Durante 50 años, el Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa ha constituido el apoyo laboral en cada una de las unidades. Esta organización de masas, que forma parte de la Central de Trabajadores de Cuba, lleva el peso fundamental en el cumplimiento de las misiones en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Cumplir con todas las actividades que nos encomienda la gestatura de las unidades, o sea, promover a los trabajadores el cumplimiento de todas las tareas y misiones que tienen las Fuerzas Armadas. Fueron reconocidos con la distinción Emilio Bárcenas Pierre, mártir del Sindicato, a trabajadores destacados por más de 20 y 25 años de permanencia en la organización. Los principales retos que tiene un dirigente sindical dentro de las Fuerzas Armadas es el ejemplo ante todos los trabajadores. Que todos los trabajadores lo sigan, que las tareas que le orientemos las cumplan con disposición, con dedicación. El trabajo desempeñado por el Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa se extiende en todas las áreas. Yo trabajo directamente con cada uno de los trabajadores, me siento con ellos, les acerco, qué problemas tienen, qué situación tienen, ya sea lo mismo laboral que personal, me acerco a cada sesión sindical, tengo seis sesiones sindicales aquí en la base de almacenes, me reúno con los secretarios de cada sesión sindical. El acto reconoció la labor desempeñada por los civiles de la defensa como elemento imprescindible en la ejecución de cada tarea. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.